Mujer 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 Alharé nidiyá me humkejagáí goyó Ratiyá sepane balamá morá yáí 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 goyó Mahuáni ane chuyé hamarí javáni ho Jav sebail bááti unkar díváni ho Aúr suna, sunawayé bhoji Nahajá ne kaisan piritiyá lagáí goyó Ratiyá sepane balamá morá yáí 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 goyó Aúr suna hú nandó, sunawayé bhoji Mateo aúr sunawayé bhoji Kak Goyzeespáane balamá morá yáí goyó Cantibail bhoji defenders賞, mantib 않을 candies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!